Muy bien, a continuación vamos a revisar las vértebras cervicales. Ahí en sus pantallas tienen una imagen y tienen este modelo anatómico que estoy moviendo yo, en el cual vamos a situarnos en el segmento cervical. Las siete vértebras cervicales se caracterizan por su pequeño tamaño y por la presencia de un agujero en cada apófisis transversa. Una vértebra cervical tipo o típica tiene los siguientes rasgos. El cuerpo vertebral es bajo en altura y de forma cuadrada en una visión superior y presenta una superficie superior cóncava y otra inferior convexa. Tiene apófisis transversa en forma de túnel y se encuentra perforada por un agujero transverso redondo. Ahí se puede observar en la imagen. Se observa muy bien claro el agujero en las vértebras cervicales. La apófisis espinosa es corta y bífida. Bífida quiere decir esto, que tiene como una lengua de la serpiente. ¿Ven? Y el agujero vertebral es con forma triangular. La primera y segunda vértebra cervical se llaman atlas y axis y están especializadas para acomodar los movimientos de la cabeza. El atlas y el axis vamos a hablar a continuación, que esta que está acá es el atlas y el axis en la C2, la segunda vértebra cervical. La vértebra C1 se articula con la cabeza y su principal rasgo distintivo es que carece de cuerpo vertebral. En la visión superior, el atlas tiene forma anular y está constituido por dos masas laterales interconectadas por un arco anterior y un arco posterior. Cada masa lateral se articula por encima de un cóndilo occipital, el cráneo y por debajo de la apófisis articular superior de la vértebra C2. Las superficies articulares superiores tienen forma de alubia y son cóncavas, mientras que las superficies articulares inferiores son casi circulares y planas. La articulación atlanto-occipital permite la inclinación arriba y abajo de la columna vertebral. La superficie posterior del arco anterior tiene una cara articular para el diente, la cual se proyecta superiormente desde el cuerpo vertebral del axis. El diente se mantiene en posición por el potente ligamento transverso del atlas, situado posterior a ella, y cubre la distancia entre las facetas ovales de inserción situadas en la superficie medial de la masa lateral del atlas. El diente o odontoide actúa como el pivote que permite que el atlas y la cabeza asociadas a él roten sobre el eje de lado a lado. Las apófisis transversas del atlas son grandes y protruyen más lateralmente que las de las restantes vértebras cervicales. Como se puede ver acá en la imagen, se nota que es más prominente. El axis se caracteriza por una gran apófisis en forma de diente que se extiende superiormente desde el cuerpo vertebral. Las superficies anteriores del diente presentan una faceta oval para su articulación con el arco anterior del atlas. Las dos superficies superlaterales del diente presentan impresiones circulares que sirven como puntos de inserción. Impresiones circulares, estas que son los puntos de inserción para los ligamentos alares en este caso. Que acá no los puedo observar bien, pero en otro video sí los colocaré. A ver, déjenme despejar. Que se observan acá. Ven, este es el odontoide y los ligamentos alares. Uno a cada lado. Que conectan el diente con las superficies mediales de los condilos occipitales y estos ligamentos alares evitan la rotación excesiva de la cabeza y el atlas en dirección con el axio. Así que espero que les haya sido interesante este video para conocer las primeras dos vértebras cervicales y la conformación tipo de cada una de ellas. Así que espero que se suscriban a este canal y compartan y pidan su nuevo video de anatomía. Así que nos vemos en una siguiente.